Nicolás Cura del Rarro Ritmo Y los gorditos estamos de moja Ella le gusta a los gorditos Le gusta estar calentita en la cama y ella es un churrito Hey, ¿qué tal? Soy el gordito que te hace suspirar Te voy a comer como que fuera hasta mal Y en la cama soy un animal Me la llevo pa' buffet y se come toda la comida El pollo y la carne con extra manguería Una bebida de dieta, por favor No quiero perder la figura de balón ¡Qué calor, qué calor, qué calor tengo yo! Con ese calor el hambre me quitó Y un postre bien rico, diferente sabor Y salga del baño que ahí ya voy yo Mueve esa lonja de sexy y gordito Hacia abajo, hacia abajo Dale para arriba de sexy y gordito Para arriba, para arriba Mueve esa lonja de sexy y gordito Hacia abajo, hacia abajo Dale para arriba de sexy y gordito Para arriba, para arriba Ella le gusta a los gorditos Le gusta estar calentita en la cama y ella es un churrito Ella le gusta a los gorditos Le gusta estar calentita en la cama y ella es un churrito ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta el gordo? ¿Qué le gusta el gordo? Yo quiero un churrito Ella le gusta a los gorditos Le gusta estar calentita en la cama y ella es un churrito ¡Ey! ¿Qué tal? Soy el botito que te hace suspirar Te voy a comer como que fuera hasta mal Y en la cama soy un animal Lo juego yo fútbol, pero si videojuego Ni con tu corazón, pero si con tu pelo Te llevo yo al baile y al jaripeo Dile a tu nuevo y no la hagas de ba Ups, perdón, vete, bailemos esta canción Lo reggaetón en la furia con cumbión Te damos hasta que salga el sol Mueve esa lonja, mi sexy y gordito Hacia abajo, hacia abajo Dale para arriba, mi sexy y gordito Para arriba, para arriba Mueve esa lonja, mi sexy y gordito Hacia abajo, hacia abajo Dale para arriba, mi sexy y gordito Para arriba, para arriba Ella le gusta a los gorditos Le gusta estar calentita en la cama Y ella es un chorrito Ella le gusta a los gorditos Le gusta estar calentita en la cama Y ella es un chorrito Que le gusta el gordo Que le gusta el gordo Y ella es un chorrito Y ella es un chorrito Que le gusta el gordo Que le gusta el gordo Que le gusta el gordo Y ella es un chorrito 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 Que le gusta el gordo